Música 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 Bueno, mi nombre es Taka en auxiliadora Guma Jalguera, tengo 32 años de edad, soy de Managua Nací aquí y Realmente yo jugué Fútbol desde los 15 años Jugué como por 5 años Fútbol en ligas de Barrio, en las ligas universitarias Fue en la universidad en donde un muchacho De Somoto me vio jugar y me integró a la Primera División, yo jugué en la Academia de las Seguridades de Somoto, jugué en Aguán, aquí en Managua, jugué en el Virenjen y jugué en UNAM Sin embargo una vez un partido que hubo aquí De hecho cuando recién el estadio estaba construido Yo fui cuando vi que Venían árbitras internacionales, yo desconocía Pues realmente eso Si sabía que hubieron árbitras aquí antes de Mí, pero no le daba mucho seguimiento Y fue cuando empecé a investigar En internet, se estaban dando los Mundiales Femeninos Y desde a partir de ahí Busqué a los árbitros De Liga Nacional para saber cómo integrarme Y fue cuando Recurrí a René Guerrero Me parece entonces él estaba como presidente De la escuela de Managua de árbitros Me presentó el profesor Hugo Calero Que hoy en día es instructor Técnico a nivel de UNCAF De nivel nacional Y ahí empezó toda la travesía para hacer árbitros ¿Y qué fue lo que le llamó la atención Del arbitraje para decidirse Ya por esta? Bueno, siento que el concepto es siempre tenerle amor Al deporte, amor al fútbol Pero desde otra perspectiva O sea, como árbitro uno es cierto Ya no juega, ya no hace pases, no hace goles Pero siempre está la emoción del fútbol Y lo que a mí me dio mucho Es más que todo la experiencia de salir A partidos internacionales De jugar a selecciones Posiblemente estar en un mundial Cuando estaba en secundaria Yo jugué voleibol Jugué basquetbol En la universidad practiqué judo También jugué voleibol Pero siempre era la fan del fútbol O sea, uno dice Todo el mundo nacemos con un talento Al final es saberlo desarrollar Entonces se puede decir que tenía cierto talento en fútbol Y me decidí por eso Pues había un poco más de oportunidad en la universidad De jugar a nivel universitario Y ya a nivel nacional Siempre pues aspiraba a estar en una selección Nunca se me pudo dar Porque ya después empecé a trabajar Y eso Pero no fue un impedimento Para seguir practicando el deporte Sí, de hecho yo ya estuve en Preolímpicos Hace cuatro años Igual estuve en una final Pero fui cuarto árbitro La mayoría de las finales que he estado He estado como cuarto árbitro Entonces en mi historia de arbitraje Hasta ahora Es mi primera final a nivel de CONCACAF Realmente pues Tomó por decirlo así Seis años Porque ya es mi sexto año como FIFA Pero no basta O sea, el partido ya pasó Ya eso que va atrás Hay que seguirse preparando Para seguir escalando las metas Bueno, todo es paso a paso La verdad es que Pienso de que Es como una escalera Un paso a la vez Ahorita voy al premundial 520 que voy Y la idea es igual Buscar la final Hacer un buen partido Después de eso Este año se empezó bien Porque yo estaba en nivel 2 Como arbitra FIFA Ahora estoy en nivel 1 Y otra meta alcanzada Es que voy a Volver a dirigir aquí En la máxima categoría Porque la edición Marcolina De hecho, el partido que tengo hoy Es de Copa Mi primer partido de Copa Y lo que viene pues Son para poder entrar a la candidatura Es lo que ya aspira a poder llegar a eso FIFA tiene todo un proyecto Que lo hace cada 4 años Entonces lo primero es entrar a la lista Después vienen diferentes El mundial sub 17 El mundial sub 20 Hay copa al GARBE Hay copa La minoría sub 10 Entonces uno ve el desempeño Los asesores Los instructores Va a cursos Y según el desarrollo Nos hacen exámenes De la manera física Y si uno va cumpliendo con todos los requisitos Pues mientras vaya mejorando Cada año tiene que ir mejorando Puede llegar a ser posible arbitraría Bueno, a nivel de CONCACAF Si Lo importante es estar En uno de los mejores niveles En la confederación Una liberación Mi ahorita es CONCACAF Después de eso Si se llega Al proyecto de FIFA Es escalar Y estar en los mejores niveles A nivel de FIFA Pero como le digo Todo es hacerlo bien En la confederación Para cuando se tenga la oportunidad De hacerlo mejor Aunque usted me dice cierto Ya pasó Ahora enfocarse En algo nuevo Pero ¿Qué experiencia le dejó? ¿Qué lección le dejó? ¿Todavía se disfruta, sí? Sí, la verdad que claro La felicitación de los compañeros La alegría de la familia Pero realmente es un reto Lo que se marca es un precedente O sea, si estuve ahí Porque hice un buen desempeño En fase de grupo Quiere decir que no puedo Flaquear O sea, no puedo venir Y retroceder Sí se disfruta Porque al final Todo el mundo dice Pues que es un orgullo Y es la idea Pues representar al gremio Saber de que se puede Pero ahora lo que hay que hacer Es demostrar lo que se llegó ahí O sea, tratar de cada trabajo Cada partido Hacerlo de la mejor manera Bueno, la verdad que ahorita Tenemos poca arbitraja En FIFA Solo hay dos ¿Usted y quién más? Y Marguerite Ponce De Somoto Y tenemos cuatro asistentes FIFA Tamaylen Chavarría De Matagalpa José García De Cébaco Carmen Muñoz De Matagalpa también Y Jessica Aguilar De Carazo Y sin embargo Pues inclusive Si alguien que viene contigo O alguien que tiene Algún comentario positivo sobre esto Que le invita a todas las chicas Que quieran Tomar parte del gremio Porque es muy lindo O sea, es muy bonito Que tiene muchas oportunidades Y se trabaja bien ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde recurrir? Para poder Quienes aspiran, verdad A ser así Árbitras como ustedes Y seguir pues ese proceso Bueno, hay escuelas Carazo tiene una escuela De árbitros En Managua Hay una en occidente Y está la del norte Entonces Creo que si alguien ve a Árbitros Partidos Árbitros Nacionales A buscarse a ellos Informar En redes sociales Están las páginas De la Asociación de Árbitros De Nicaragua Así se llama Sí, Asociación de Árbitros De Nicaragua Y creo que lo más importante Es pues indagar Yo así lo hice Busqué un árbitro Como lo había comentado Y si el interés está Lo demás pues Ya va llegando poco a poco Bueno, sí Yo me gradué De la Universidad Centroamericana Soy ingeniera en calidad ambiental Trabajé Trabajaba en Anacal Estuve trabajando por 10 años En Anacal Actualmente ya no trabajamos El año pasado ya De enamorar ahí Y eso fue Tengo bastantes oportunidades En torneo Pues se puede decir Que es una decisión Vivo con mi pareja Tengo muchos perros Nada para el arbitraje Pues lo que hago es Veros bastante fútbol Sí, tengo una parte del árbitro Que hay que comer fútbol Y también pues Salgo con mis amigos Cosas casuales Porque hay que cuidarse mucho Pero la vida normal Pues es de alguien Nada de que Es trabajando Voy a decirlo así Fiesta Cocina Sí, este Es hogareña también Es muy hogareña Cambié mi vida De hecho El arbitraje cambia mucho la vida O sea No hay que mentir Antes de salir un poco más a fiesta En la universidad Claro Te conoces eso Pero ahora pues Hay que tener Hay que cuidarse Hay que cuidar la dieta Hay que cuidar la salud Entonces El tema del hogar Me gusta mucho la salud Y más que todo pues No vivo con mis padres Mi familia en Chantal Mi mamá Este Ahorita anda Está en estado muy niño Tengo una hermana menor Pero Por decirlo así Trato de llevar la vida con calma Porque A veces hay muchos cambios Por ejemplo Ahorita tuve casi un mes Fuera del hogar Y es cuando regrese A tratar de aprovechar Lo más que se pueda Con los amigos Mi papá se llama Guillermo Guzmán González Y mamá Claudia ¿Y qué le dijeron Acerca de esa De ese honor que tuvo En el Prolímpico? Bueno, yo muy contento Me escribieron Mi papá miró el partido Muy orgulloso de mí Porque como le digo O sea Cuesta Pero a veces Porque uno Se conforma con poco ¿Cuánto tiempo Tomaría ser una árbitra? Bueno A veces el tiempo Depende de uno Porque como le digo Yo soy de 2014 FIFA Y me tomó 6 años Sí, claro Depende mucho del esfuerzo De lo que uno haga Pero si uno se lo propone Un año Puede tener un gafete Y... ¿Cómo quiere usted inspirar Luego de esa hazaña Que hizo, verdad Este... A otras mujeres? Bueno Pienso que hay que hacer Muchos sacrificios A veces nosotros no queremos Dejar... A veces Queremos ir a un lugar Y no entrenar O no darlo al 100% En cada partido Entonces... Tiene muchos sacrificios Inclusive como le mencioné Lo de la... La dieta Mantener un cuerpo sano Saludable Comerzano A veces... Nos tomamos una Coca-Cola Y sabemos que realmente Es un saludo para nosotros La imagen es importante también Sí... Este... Hay un perfil de un árbitro Donde... Nosotros nos toman medidas Como le digo Hacemos la física mensual Y si... Y no es solo hacer las cosas Que es la inversa Ni... Es decir... En ese partido De hecho en la final Toda la... La jugadora fue atlética Entonces el árbitro Es un atleta más Tiene que ver... Por ejemplo Ese día yo corrí Casi 10 kilómetros En todo el partido Entonces... Tenemos que quedarnos bien Pero una manera De inspirar Por decirlo así De que si uno se lo propone Lo puede conseguir Pero si tiene que darse cuenta De que tiene que forzarlo Nada llega fácil Si yo quiero algo No... No me puedo esperar sentada Que yo tengo que trabajar fuerte Si cometo un error Trabajar para no volver a cometerlo Y todos los días Hacer las cosas Bueno... La verdad que Muchas emociones Emociones Encontradas En serio Un poco de angustia Alegría Tristeza De todo Porque... Ya había dirigido La selección de Estados Unidos La de Canadá Pero sabíamos que era una final Y es muy importante O sea... Ahí se vienen Todos los recuerdos Todas las cosas Al momento de agarrar el balón Sabía que yo merecía estar ahí Siempre hay que creérselo Y... Y emocionante O sea... Ese día fue ese final Y en un futuro puede ser otro O sea... Pero sí es muy emocionante La verdad de que Por el momento no me lo creía Pero siempre Lo primero puedes creer en uno mismo Tener mucha fe Y saber que... Se puede llegar Bueno... Gracias a Dios Este... Mis papás me apoyaron bastante Ellos... Mi mamá trabajaba Mi papá trabaja Entonces... Por decirlo así Tenemos una vida Donde el pan de cada día No nos falta Gracias a Dios Yo cuando salí de la universidad Empecé a trabajar Pero los obstáculos a veces son En los miedos de uno mismo O sea... A veces... Por qué mujer A veces el machismo A veces... Por... 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 La competencia O la envidia Esa es parte de la vida O sea... Nosotros tenemos que hacer las cosas bien Para que no nos afecte Eh... Tal vez... Los obstáculos a veces son bien personales O sea... Que no lo puedo hacer Yo tuve problemas... Ejemplo... Me costaba mucho bajar de peso Ejemplo... Pero yo sabía que tenía que Cambiar mis hábitos al ejercicio Después en las pruebas físicas Me aportaban las velocidades Y entonces... Tenía que entrenar el extra Tenía que hacer un doble entrenamiento Después era... Que tenía que invertir A entrar para mi material Para mi mamá Yo que me tenía que levantar en la madrugada Para entrenar Y empecé a hacerlo Entonces... Los obstáculos se los pone a veces uno mismo Porque el apoyo va llegando Entonces... Hoy en día... Para hacer árbitro físico Necesitamos hablar inglés Entonces... Tenía que invertir Para estudiar inglés Entonces... Hay más posibilidades Más oportunidades abiertas No podría imaginarme Mi vida sin el arbitraje Tal vez... Posiblemente estaría... En mi trabajo Posiblemente... Aplicaría mi carrera No lo trato... Pero no puedo Porque... Es demasiado lindo lo que hago Esto es parte de su vida Es parte de mi vida O sea... Hoy en día no hay un día Que no se entrene O que se ve un partido de fútbol O que se analice un video Porque simplemente se abren de las experiencias Que se han tenido Porque realmente... Ya... Ya... Ya es algo que uno lo lleva a dar Sí... Hoy en día... Vemos que el Bayern se está implementando En los mundiales En la Liga Mexicana En la MLS Ya está en el gol Y... Con CACAF lo quiere empezar a implementar En sus torneos En algún futuro En su máximo torneo Que es Copador Y... Está empezando con estos cursos Que... Con apoyo de la MLS De Estos Pro Y sí... Porque me parte En un grupo de árbitros Como un árbitro de Honduras Y yo solo como mujer Y es... Apenas es la primera etapa O sea... Se espera que me puedan invitar A la segunda etapa Para irse familiarizando Y también se certifica uno Como árbitro asistente de video Y... Es una puerta más Si uno no está como árbitro En un partido Puede estar como... Árbitro asistente de video ¿Te imaginó todo esto? O estarlo viviendo Alguna vez? No... Me recuerdo que... Cuando me llegó el nombramiento Me dieron muchas ganas de llorar Porque a veces uno... Duda de uno mismo Por un momento dije... A mí no me pasan tantas cosas buenas Pero... Sí... Supe que en 2019 Tuve muchos torneos En donde quise dar lo mejor de mí Y... Esperando pues que ese año Que 2020 fuera diferente Pues... Si... O... Si... Si... Bien... Si que quise.... Si que quise... Vamos, vamos, hey Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, y comenzamos a hablar Ahí... ¿Vamos, vamos, vamos, eh? Ba da, ahí Así, vamos Va, ah... Gracias.